Viajar es una terapia que enriquece nuestra vida con experiencias inolvidables. Y si buscamos combinar atractivos naturales con mejorar nuestra salud, el destino ideal para hacer turismo saludable es Thermal Paradise Villa. Thermal Paradise Villa es una casa de campo privada rodeada de belleza natural. Thermal Paradise Villa es una casa completamente equipada para el deleite del cliente. Contamos con cocina completamente equipada que ustedes no tienen que traer nada porque aquí lo van a encontrar, con un comedor, con un bar y tenemos una área para ver televisión también. Uno de los principales objetivos de Thermal Paradise Villa es brindar relajación para cuerpo, mente y alma a sus visitantes. Además, un descanso placentero y confortable. Contamos con cinco habitaciones. La principal que posee walking closer y posee su propio baño privado. De ahí tenemos otra habitación para cuatro personas con camas individuales. Tenemos otra habitación también para una pareja. Estas dos habitaciones tienen compartimiento con un baño y tenemos en la parte de atrás otras dos habitaciones también que comparten un mismo baño. Thermal Paradise Villa tiene capacidad para 15 personas si usted viene únicamente durante el día. Pero si ya quiere usted pasar una noche aquí, pueden dormir 10 personas cómodamente. Este lugar es un paraíso ideal para vivir una luna de miel diferente, con hermosos detalles que harán que este momento sea único e inolvidable. Es relajante escuchar el trino de los pájaros y el arrullo de riachuelos que provienen de los nacimientos de agua caliente, reconocidas mundialmente como medicinales. Thermal Paradise Villa está rodeado completamente de nacimientos de aguas termales. Tenemos cuatro yacuzzis de agua caliente con diferentes temperaturas que todas desembocan a una poza adentro del río que tiene una cascada. Son aguas termales que tienen azufre y son bien medicinales. Aquí pueden disfrutar también de la naturaleza, el canto de los pájaros. También podemos disfrutar de los pescaditos en el río, en la poza del río. Y pues los invitamos a todos para que vengan y vengan a conocer este santuario. Es un santuario de relajación. Para todos ustedes están invitados, para que nos acompañen y puedan disfrutar con toda su familia y sus amigos. Es en medio de esta hermosa vegetación donde puede hacer una breve pausa en su rutina diaria. También puede visitar esta ceiba de más de 200 años para poder recibir energías positivas y reflexionar ante la Gruta de la Virgen de Guadalupe. O relajarse por completo solicitando el servicio de masaje. Tenemos diferentes tipos de masajes. Es por gente especializada y les pueden dar masajes de pies cansados, masajes relajantes, masajes de piedra, donde usted se va a sentir súper relajado y de ahí con un baño. En las aguas termales va a dormir usted como nunca ha dormido y se va a sentir súper relajado. Realmente es una experiencia inolvidable, incomparable. Este lugar es hermoso. Luego de haber vivido una experiencia de relajación con este masaje, no hay nada mejor que venir a disfrutar de estas hermosas y delicadas aguas. Terrazas en medio de la naturaleza. Rancho amaquero. Áreas para deleitarse con una deliciosa merienda. Servicio de alimentación. Aquí recibe todo lo que usted necesita para sentirse saludable. Disfrute, relajese, haga contacto con la naturaleza en este santuario que nos ofrece salud y que se llama Thermal Paradise Villa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!